Bueno, muchas gracias por estar presentes acá. Primero disculpas porque tenía otra actividad y me demoré un poco. No está bien hacer entrar a los invitados a la casa de uno. Sientan que esta casa es la casa de ustedes. Nosotros cuando nos predisponemos a recibir a visitantes, lo hacemos abriendo las puertas, pero también abriendo el corazón. Creemos que esta es una casa que por ser una institución pública tiene el compromiso de recibir a aquellos que quieren compartir con nosotros la experiencia del conocimiento. Y desde ese punto de vista, aquellas organizaciones, la tipología está de organizaciones no gubernamentales, queriéndolas definir por la negativa. A mí me parece no pertinente. Son organizaciones que tienen su base en el pueblo, en el saber popular, pero lo más importante, en el compromiso de quienes la integran por tener una sociedad mejor. Y eso de que es no gubernamental, en algún sentido sí habría que rescatarlo porque demuestra la independencia del poder político y el compromiso con el pueblo, con la gente de verdad. Y eso es un hecho que se verifica en toda su dimensión en la colmena. Una institución que nosotros, además de que hemos colaborado en lo que hemos podido, es una institución de la que hemos aprendido. Como institución pública, hemos aprendido que se puede y se debe trabajar en relación a las necesidades de la gente. Nosotros tenemos un cometido como institución de educación superior, como universidad, cometido unos objetivos que son formar profesionales, generar conocimiento, investigación y extensión hacia la institución, hacia la sociedad. Eso dicho, digamos, inclusive en nuestros planes estratégicos, en los planes que presentamos al Ministerio de Educación para conseguir fondos, queda muy bien, queda muy lindo. Pero esa me estoy extendiendo mucho, me parece. Pero a veces poder hablar con interlocutores que exceden el aula, pocas veces se da y a mí me gusta aprovecharlo, para que conozcan una dimensión más de la universidad, que es esta que les quiero contar, que excede a esas funciones básicas sustantivas que tienen que ver con generar y transmitir el conocimiento. ¿Por qué va más allá por lo que les cuento de la colmena? Porque nosotros, en la búsqueda de la verdad, en la generación de ese conocimiento, con un espíritu crítico, sabiendo que no somos dueños de la verdad. Y de eso tiene mucho que ver, tanto la instancia de la comunicación como la instancia del periodismo. Fíjense, si ustedes razonan, si razonamos en conjunto, ¿qué hace un periodista? Investiga, quiere buscar y comunicar la verdad, es autocrítico, eso hace un investigador. Quiere decir que hay mucha similitud entre lo que hace la universidad y lo que hace un periodista, que busca que la gente sepa cuál es la verdad, para que la gente tenga una vida mejor, porque la verdad nos hace libres. Y la verdad se construye sobre la capacidad de la libertad y la capacidad de discernimiento. Y la capacidad de discernimiento se logra con el conocimiento. Por eso nuestros cometidos tienen que ver, mucho que ver con los cometidos de la colmena, con los cometidos de los instrumentos de comunicación. Por eso digo que nosotros, en la búsqueda de esa verdad, aprendemos, aprendemos de la experiencia del otro. Por eso aprendimos mucho con este intercambio de la colmena. Nosotros podemos ayudarlos con nuestros profesores, con nuestros propios estudiantes, con los espacios, los recibimos. Pero en este acto, en este acto, aprendemos. Porque nuestra vocación principal es con el conocimiento y ese conocimiento es de ida y vuelta. Por eso digo, esta definición de no gubernamental a nosotros nos viene bien, porque es un actor más que complementa nuestro rol de política pública en relación a la generación y transmisión del conocimiento. Ustedes tienen este gran valor de estar desembarazados del poder político. Y eso, si bien las universidades están bajo la consigna de la autonomía, nosotros nos sentimos libres para cuando definimos la currícula de una materia, cuando definimos un plan de estudio, una nueva carrera, no lo hacemos porque estamos respondiendo a un poder político. Lo hacemos con la libertad de que el profesor, el investigador, quiere generar conocimiento. Pero, sin embargo, a nosotros nos paga el Estado. Cierto condicionamiento tenemos. Ustedes tienen la libertad de poder actuar como una organización de base y con el sostén de aquellos que la integran más allá de ese poder político. Y no lo quiero decir en contra de aquellos que trabajan con un sentido de servicio a la sociedad, del servicio público. Gabriel es un ejemplo. Él trabaja porque está convencido que quiere un municipio mejor. Y es un claro ejemplo, por eso está con nosotros. Pero lo digo en el sentido más amplio del poder político que a veces condiciona la acción libre de las organizaciones de base. Entonces, siéntanse, para concluir, que esta casa es de ustedes. Aquí se puede venir, aunque no se venga a cursar una carrera. Pueden venir, transitarla, pasar por las aulas, hablar con los profesores, hablar con los estudiantes, hacer cursos, pedir cursos, pedir capacitaciones, porque el conocimiento está al servicio de ustedes. Sientan esta casa como propia. En cualquier instancia. La de la formación también es la que tiene que ver con el desarrollo de sus actividades. Para eso estamos. Por eso dialogamos permanentemente con el Intendente, por eso dialogamos permanentemente con ministros, con las presidencias de turno, porque nos sentimos también, no solo con el valor, sino con el compromiso de responder a esa realidad. Interpélenos que para eso estamos. Así que muchas gracias y sigan adelante. 30 años y solo el comienzo.